El duende de tu sol, llevando viol, se ha tirado del corrente que te da y a nuestro cariño fue su corredor, se arrima el corazón de su fredor Estercita y mi viejo morinón, dejando sus destinos en el cariño y un al final borrachas de rayón, de tu funeral, de tu camisón Mando yo, hoy es noche de fantango y puedo confesar que la verdad, copa a copa, pina a pina alando, alando, embalada en el rostro de tu amor, nunca abandonó Para que no creas tanto, no ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche buscando, en el rostro de tu amor, llevando un río Tu cama, tu mamá, tu dulce río, y el sueño, tu dulce río, y el sueño, tu dulce río que a veces nos india sin razón, y el sueño, que obliga a recordar Que el alma, el Thank you, too, nirie, en el rostro de tu amor, en el rostro de tu amor Pueblo con fulcante la verdad, copa a copa, pina a pina, alando a temo En panamá, la marbuga, la marbuga, ahí va y volvió Para que te haga en la canto Cuando se cesta de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche con un canto Y la ropa de tu llanto Y la ropa de tu llanto